En contraste un error, avísanos Instagram, Paula Gaitán, el presidente, en el nombre de la serie que contará desde la visión de Sergio Jadwe, ex mandamás del fútbol chileno, la historia de los casos de corrupción que afectaron a la FIFA y al fútbol sudamericano. La producción, creada por Amazon y Fabula, empezará sus jornadas de grabación la próxima semana y sus dos protagonistas ya están preparados para iniciar su nuevo proyecto. Se trata del actor colombiano Andrés Parra y la actriz mexicana Paulina Gaitán, quienes interpretarán a Sergio Jadwe y su esposa, María Inés Facuse, respectivamente. Por esas coincidencias, destaca que Parra es reconocido por haber personificado a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano en la serie, El Patrón del Mal. Mientras, Gaitán destacó en su rol de Tata Escobar, la mujer del mítico delincuente en la producción, Narcos, de Netflix. Si bien, según consigna la tercera, ambos acaban de conocerse, tanto Parra como Gaitán han estado realizando ejercicios para neutralizar el acento chileno y revisando material de archivo sobre sus respectivos personajes. Cabe destacar que cercanos aseguran que María Inés Facuse tenía amplia presencia en Kilín y tenía un trato similar al de Jadwe. Sin embargo, los últimos registros de la mujer, donde ha aparecido en televisión relatando episodios de violencia e infidelidad en el matrimonio, han dado otra visión hacia la ahora exposa del otrora presidente del fútbol chileno. URL corta, http2.rbb.cl.mtc Tweet URL corta, http2.rbb.cl.mtc ¡Gracias! 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 ¡Gracias!